Nos encontramos en el Ministerio de Educación Nacional, en la oficina de correspondencia, dando la dedicación, quizá un proyecto que puede cambiar, la educación de Barbosa. Con el mismo prospecto queremos presentar un proyecto para ampliar las instalaciones del Instituto Integrado de Comercio, lo que tiene que ver con deportes, con el restaurante escolar. Dejamos acá un proyecto que cambie casi la infraestructura de la educación barboseña, que es el Colegio Trinidad Camacho Wilson de Cite, el Colegio Trinidad Camacho Wilson de Cite. Ese colegio que se va a hacer en Cite, reúne todas las condiciones de modernidad que exige el presidente Petro, que esté con energías limpias, que haga parte de un tema de multiplicidad deportiva, que tenga todos los contenidos de la educación moderna, interactividad, y eso es lo que estamos haciendo aquí con el arquitecto Bernal y con la directora de Entrenación. Tenemos que revolucionar la educación de Barbosa y acompañamos al gobierno del presidente Petro para transformar la educación de este país. El Colegio Trinidad Camacho tendrá con nosotros unas nuevas instalaciones que serán orgullo para la educación igualmente del Instituto Integrado de Comercio y las instalaciones del centro que cambiaremos radicalmente con la misma estructura física que vamos a hacer, las del Trinidad Camacho Wilson de Cite. ¡Gracias! ¡Gracias!